Mmm, qué rico. Yo también te amo. Atención, Peter. Pon dos cubiertos más en la mesa. El Marianito y la Gladys también se incorporan al almuerzo. Hola a todos. Mil perdones por venir con la mano vacía, pero no estaba en mis planes venir a almorzar con ustedes. Tampoco estaba en nuestros planes que tú vengas a almorzar con nosotros. Bruno, por favor. Eres bienvenido, Mariano. Estás en tu casa. Ah, ustedes también son bienvenidos, Gladys. Gracias, Ricolás. Gracias, Ricolás. El Jaimito no podía venir. Esa fue que dejó el partido. Ay, Gladys, ya, no te preocupes. No estés dando explicaciones. Un caballero que le cede el asiento a una mujer embarazada. ¿Vamos a tener que compartir el almuerzo con una sirvienta? ¿Almuerzo? Esto se parece más a una yunza. ¿Yunza? Ahí puedo cantar, ¿no? Ahora sí, la familia en pleno. Espérense que la charapa comience a comer con la mano. Fernandita se le va a quitar el gusto por lo vernacular. Creo que esto se nos está escapando de las manos, Isabela. Sonríe, mamá. El show lo tienen que hacer ellos, nosotros no. ¡Peter! Peter. Pregúntale a Gladys qué clase de vino quiere tomar. Ah, pero Gladys por su estado no puede tomar bebidas alcohólicas. Yo con un vasito de agua, soy feliz. Gladys, ¿qué agua quieres, Gladys, Perrie o Evian? Peter, ¿nos quedan esas botellas que nos trajeron los padres de Mía de Japón? La última botella de agua de Conanigari se la bebió el señor Leonardo hace una semana. Isabela. Para mis invitados es lo mejor, cosito. No se preocupe, con agüita de caño soy feliz. Agüita de caño. Hervida fría, por favor. Perdón. ¿Quién será ahora? Solo nos falta que el guachimán también venga a almorzar con nosotros. No me digas. ¡Eh, Peter! Oye, me han contado que tu patrona se ha puesto un poco bacán y está ofreciendo un almuerzo para toda la gente de la buena... ¿Quién era Peter? Preguntaban por la familia Ostolasa. Voy por el agua. ¡Uy, qué lindo! ¡Bum! ¡Ha salido el ombligo! Lo único que estamos logrando es acercar más a esa gente, a nuestra familia. Y queríamos todo lo contrario. Tranquila, mamá. Todo caerá por su propio peso. Y yo voy a dar un pequeño empujoncito. ¡Atención! ¡Atención! Quiero proponer un brindis, pero ustedes serán, mis queridos invitados, los que escogerán el vino y la cepa adecuada para la ocasión. Eh, Isabelita, ¿no tendrás otras chelitas? Así brindamos nosotros. Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, yo también prefiero una chilindrina, ¿sá? Porque estoy con una asesina recontra brava. ¿Qué dices, Joel? Que tengo sed y que prefiero unas chelas. Te falta callo de ti, ¿no? No. No capta la jeringa también. Es que no lo había escuchado, mi amor. Chilindrina, asesina. Me falta caistano también. Bueno, bueno, entonces nos tomamos unas chelitas. Lo siento, Pepe, pero el brindis debe ser con vino. ¿Peter? Señor Isabela. Ofréceles vino a los invitados, por favor. Eh, ¿qué cepas tenemos en la cava? ¿Qué cava? ¿Cava? Ay, mi amor, la casa donde se guardan los vinos. Ah, ya. Ay, qué bonito, mi amor. Nunca uno termina de aprender, ¿eh? Tú me enseñas, yo te enseño, nosotros nos enseñamos. Nos enseñamos. Peter, Peter, que nuestros invitados escojan el vino y la cepa adecuada para la ocasión. Ah, un toque, un toque. ¿Cepa? ¿Total no íbamos a tomar vino? Eh, por Dios, por Dios, hermano. Chu contigo. Discúlpenme, en serio, de verdad es un papelón tenerlo como hermano. Cepa es el sabor del vino, ¿cierto, Marionito? Sí, sí, algo así, sí. Bueno, yo seré la encargada de elegir la cepa. ¿Qué cepa? Quiero una cepa, se me ocurre... Un sauvignon de champiñón. ¿Cómo dijo? Caramba, un sauvignon de champiñón. Por Dios, ese mayordomo no sabe nada, Marionito. Se le dice cabernet sauvignon. Ay, bueno, es casi lo mismo. Sauviñón de champiñón. Ay, Dios. Ay, tú tienes lo máximo, mi amor, que yo lo hago. Así somos de espontáneo, mi vida. Les aconsejo que el cabernet sauvignon es una cepa muy seca. Yo creo que mejor le vendría un mal menmendo, sino un tempranillo. ¿Un tempranillo? Eso, un tempranillo. Sí, sí, un tempranillo, porque es temprano y a más tarde nos empujamos un tardecillo. Un tardecillo para más tarde después, ¿no? Un nochecillo después. Un tempranillo, un tempranillo francés. Ah, ya sé. Eso es imposible. ¿Qué? Porque el tempranillo solo se produce en la península ibérica. Ah, en Asia, ¿no? Eso sí. ¿Cómo dijo? En Asia, ¿no? En Asia. Asia. La península ibérica está conformada por tres países. España, Portugal y Andorra. Ah, ya, ya. Sí, 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 sabía. Era una broma nomás. ¿Cómo no? Enseguida le preguntaré. Parece que a Fernandita no le importa la ignorancia de los González. Al contrario, le divierte. ¡Ende es la bestiado! ¡Suscríbete! ¡Gracias!